Sí, bueno, buenos días ante todo. Sin querer me encontré a ustedes a la prensa aquí y me agarran ahorita todos en mancha. Bueno, lo único que yo puedo decirles es que yo, como les dije ayer a ustedes, que yo no iba a salir a desmentir, pero veo que me están insistiendo, yo voy a, estoy saliendo ahorita con el famoso, la famosa cédula de la discordia. Esta es la cédula, esta es la cédula de la discordia, veanlo señores. Esta es mi cédula de mi campaña, de mi propaganda. El señor, como no tiene más argumentos de querer desprestigiarme a como dé lugar, porque ha salido a hablar de 50 mil soles, que me han dado 50 soles, yo le daré a recordar al señor que yo nunca he sido tesorera en ninguna de las juntas vecinales que yo he estado. Siempre he sido vocal, siempre he sido fiscal, yo nunca he recibido plata, no estoy acostumbrada a recibir plata. Entonces al señor le voy diciendo desde ahorita que yo no lo voy a atacar, no voy a ir en contra de él porque no es mi cualidad de desprestigiar a la gente. Que se preocupe el señor mejor en su campaña, que esta no es la cédula municipal. Ayer le escuché al señor Percoco Chávez, que ha dicho que las cédulas ya están en su poder y que los candidatos vayamos a recogerla para poder hacer nuestra campaña. Pero esta no es la cédula. Lo único que yo hice en la municipalidad fue pedir un apoyo que me corten este papelito, que así lo traigo entero, por la mitad. Y esto es lo que ha visto el señor Mestanza. Aquí se lo muestro, véanlo. Cuando vayan los vecinos a votar, que vean que esto no es la campaña, la cédula es otra. Que no se asuste el señor Mestanza, que no me tenga miedo, como le dije ese día. Que haga su campaña casa por casa y le toque la puerta a los vecinos y le pide el apoyo directamente. Exactamente, pero como él, no insultando, diciendo, fulano hizo tal cosa, fulano robó tal cosa, que el señor me lo va a tener que demostrar a mí lo que él ha dicho, porque yo sí me he atrevido a grabar lo que él ha dicho, que a mí me han dado plata, que yo he robado, que él me lo va a tener que demostrar, porque yo sí lo he grabado cuando él ha hablado ayer en el señor Sandro Malca. También lo he grabado cuando ha hablado en el señor, en el canal de Cultura, también he grabado lo que ha dicho. O sea, me estoy dedicando ahora a ser periodista, porque estoy grabando para poder yo atacar, pero ya no insultando, porque ya no tengo mi cualidad de insultar, porque esa no es mi cualidad, es una bajeza. ¿Usted de miente todas las versiones que pidió el señor Mestanza? Lógicamente, que él me demuestre a mí un documento o algún vecino me diga a mí que me dio plata. ¿Está de moda las querellas? ¿Quererá usted al señor Mestanza? Veamos, pues, si me gana lo que le haré, pues, para tumbarlo. ¿Por qué? Porque así creo que está ahora, ¿no? Que el que gana, querella. Capaz de querella a mí también, si es que yo le gano. La sed, bueno, esta, la propaganda. Esta es mía, mira lo que dice. La propaganda, claro, elecciones, junta vecinal. Pero lo que le podemos observar es que no dice marca por tal número. No, porque lo que yo estoy haciendo es ir a hablar directamente con mis vecinos y en delante de mis vecinos le digo, vecino, yo soy el número uno, por favor, marque el número uno. Si quiere que yo haga o siga apoyándolo como siempre lo he hecho cuando he sido dirigente de junta vecinal. A ellos les consta las cosas que yo he logrado hacer cuando he sido fiscal, cuando he sido vocal. Y eso que no he tenido el cargo de presidente. Ahora, si yo llegara a ser presidenta, si yo he hecho cosas así, ¿qué no podría hacer? ¿Presidenta o alcaldesa? Alcaldesa. Cuando yo fui, en la gestión que yo fui, éramos presidentes de juntas vecinales y teníamos otros cargos, como secretario, tesorero, vocal, fiscal. En ese tiempo yo era fiscal, primero fui vocal, después fui fiscal. Nunca tuve un cargo de economía, nunca tuve un cargo de secretaría. Entonces, ahora sí estoy pidiendo el apoyo a los vecinos que me apoyen para ser la alcaldesa. Se manifestó hoy que su persona había hecho la discordia entre sus vecinos, que había una serie de peleas con los vecinos. ¿Qué es cierto hay en eso? Yo, como te digo, no tengo el tiempo ni la paciencia de ir a los vecinos y enemistar o hablar mal de nadie. Porque simplemente no es mi cualidad, como la del señor. Si ahorita estoy saliendo a la prensa, como les vuelvo a repetir, es por la insistencia de ustedes y por lo que el señor ha dicho. Que le estoy demostrando ahorita con este documento, con este documento, que esta es la cédula que me vio a mí cortar ayer. No es la de la municipalidad, como el señor dice, la mano negra, estoy haciendo cosas malas, no sé, y tantas cosas que dijo el señor que ya ni me acuerdo. Esta es la cédula que yo tengo. Que aquí no dice ni siquiera vota por fulano. Porque yo voy a los vecinos, le digo, vecino, yo soy el número uno, marque el número uno. Pero ahora me dicen que no es así, la cédula es otra. Pero ya el vecino tiene la conciencia de que por quién tienen que votar. Y el vecino votará por el mejor vecino. Yo no tengo por qué pelearme con nadie. Si el señor me está, me pasa la voz como me pasó ayer la voz, habiéndome sacado la mura el día anterior, le pasé la voz. Pero de ahí que vaya ayer a dos canales, y no se preocupa de ir a los vecinos a tocarle la puerta para que lo apoyen, ya es cuestión de los vecinos. Sobre la visita hoy día de un candidato a la consejería regional, al Coliseo de Santa Teresita. Mira, yo no sé, yo recién me entero ayer, por cultural, por el señor Sandro Malca, de que hoy día va el alcalde y el consejero regional. Es consejero y ha renunciado, es candidato, a él me refería. Por eso, es consejero. Ahora, el señor Mestanza ya no es presidente de la Junta Vecinal. ¿Y por qué está invitando a las autoridades o al ex consejero regional a la Santa Teresita? ¿Y por qué el alcalde, si sabe que estamos en elecciones, se está prestando para ir allá? ¿Está apoyando la candidatura del señor Mestanza? ¿El consejero regional lo está apoyando al señor Mestanza? La verdad que no sé. Si ellos van hoy día, están demostrando una vez más a los vecinos que están apoyando a un candidato. Lo que no está pasando conmigo. Porque él dice que la municipalidad me está apoyando, pero sin embargo van a ir para un pedido que él está haciendo. Entonces, ¿a quién apoya la municipalidad? ¿A mí o a él? Pero el señor Solano, que ya es candidato a consejero regional, es de su partido, señora Oristela. Se supone debería apoyarlo usted, si se habla de que habría algún apoyo. Mira, yo lo único que te puedo decir a ti es que yo con el señor Lucho Solano no lo veo. No lo veo, no lo he llamado, porque me parece que soy un poquito autosuficiente y una persona con capacidad de hacer una campaña para mi sector. Señora, buenos días. Para mi sector, porque en sí las elecciones es dentro de mi urbanización. No es fuera de mi urbanización como para yo salir a la prensa para que todo el mundo me escuche o todo el mundo escuche lo que yo desacredito a fulano o a sultano, porque el señor eso es lo que hace. Salir a la prensa y en lugar de preocuparse de una campaña, sale a desacreditar. Yo me preocupo por mi campaña. Como tú ves, hasta ahora no he dicho nada malo de ese señor, porque no tengo el tiempo ni la preocupación y no me quita el sueño. No, porque en sí, lo único que sí te digo es, yo quiero llegar a la junta vecinal o a la junta vecinal de mi sector con la finalidad de mejorar y avanzar con obras que quedaron o que vienen a hacerse. Yo no vengo con la finalidad de pelear ni enfrentarme con nadie, porque los vecinos me conocen, son 10 años que vivo ahí y a todo el vecino que me podrá hacer desmentir que el que me ha pedido un apoyo lo he hecho. Sin necesidad de ser junta vecinal, yo he hecho chocolatadas navideñas para todos los niños de mi sector. Porque tengo los amigos que me apoyan, tengo gente que me puede ayudar. Entonces yo, con eso sí te digo, el señor Lucho Solano yo no le he pedido el apoyo, porque me creo autosuficiente de poder hablar y pedir el apoyo al vecino. No necesito descudarme contra nadie. Es bien cierto, es de mi partido, pero yo a mi partido en esta elección no lo meto, porque yo soy una vecina más del sector y el partido no tiene por qué intervenir dentro de una comunidad. Eso es lo único que te podría decir. Y por favor, soy el número uno. Me conocen ustedes vecinos. Si saben que yo, no habiendo sido cabeza de lista, he podido apoyarles a ustedes con obras de importancia, que ustedes ya lo saben, ahora siendo cabeza de lista, ¿qué podríamos sacar más con el apoyo de ustedes y con la decisión de ustedes de votar el 22 por el número uno?